Muy bien amigos, tú dirás, ¿por qué tengo una CIA acá al lado mío? Es otra CIA Gamer Es porque hoy vamos a hacer una entrevista a un personaje muy querido por todos ustedes Una persona que interpreta a Mowgli en el libro de la Chakra Y bueno, vamos a darle las palmas para que ente La gente ha dejado sus preguntas para él, así que... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? Muy bien, muy bien ¡Cálo! ¡Cálo! Muy bien Muy bien, hay algo que me causa curiosidad en ti ahora que has entrado Es por qué no tienes el polo del Barcelona Y por qué estás con el polo del Paris Saint-Germain Ah, me da la pinga, pe el Barça Tú no eres el... O sea, tú no eres hincha del Barcelona Sí, pero primero me da la pinga, pe Y ahora estás con el Paris La otra vez te vimos con el polo del Juventus Mira la pinga, la Barça, es muy pe... ¿Ah? Ya, muy bueno, este... Acá la gente ha dejado sus preguntas en Instagram No lo descuadres, hija de tu madre Traficando rimas, papá Muy bien, ahora sí Acá hay mucha gente que te sigue y que tiene muchas curiosidades Hay mucha gente que te sigue y que tiene curiosidades Saber una cosa muy importante de ti Todos, hay muchos que han coincidido con las mismas preguntas Y la primera pregunta es... La primera pregunta es, este... ¿Te gusta la pinga? No No Muy bien, hay otra pregunta La cocha me gusta La mela La primera pregunta que tendría que hacerte es, este... ¿Cómo te llamas? Tu verdadero nombre Toda la gente quiere saber tu verdadero nombre Para empezar la entrevista, pues, ¿no? Ya, ya ¿Cuál es tu verdadero nombre? Eh... José Tengo dos nombres, Pecausa José Antonio Muy bien, José Antonio ¿Y cómo te llama tu familia? ¿Por qué nombre? Antonio Pecausa Te llaman Antonio Antonio ¿En el colegio? En el colegio Saavedra Saavedra Mi apellido, Peca ¿En otro colegio? Eso lo me decían cuando entré al Nacional, Pecausa Al Telmo Mi queridísimo Telmo, Peca ¿Estudiaste en el Telmo hoy, hoy le era? En los Ríos, Pecaus Ahí, ya Corazón Telmo Saavedra te han llamado en tu colegio Telmo Antonio en tu familia José, ¿no te llaman en ningún lado? José José me decían en primaria, Pecaus Ah, ya Muy bien Y Cachero Desde B, 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 P Ah, desde Bebito te decían Cachero Muy bien ¿Otro algún apodo? No sé Joche, ¿qué pasa? Joche Claro Me decían Puta, enano Enano Me decían No, ¿qué más? Toño Toño La vecina me dice Toño La vecina te dice Toño Ya, muy bien Este, ¿y cómo nace? A ver Nada más, a ver, ¿otro apodo no tienes? No ¿Cómo nace lo de Mowly? ¿En qué? ¿Quién te puso ese apodo? El imbécil de Cholo, Sobi Te puso Cholo Te usé ¿En qué video te hice por primera vez Mowly? Cuando aparezco sin polo Parado sin polo ¡PARADO SIN POLO! Ella que nos va a enseñar a cómo lavarse las manos O también le puede decir Mowly de... Libro de la selva Ven Cuando aparezco sin polo Te dijo Mowly ¿Qué capítulo fue ese? Cuando nos dieron Cuando estoy lavándome las manos Creo Con jabón Con el semen del negro Ahí también hicieron la parodia ¿Del gordo? A ver, vamos a poner la parodia Cortame esa estupidez de una vez imbécil Corta, corta No aparece, ¿no ves? Ya aparecía Hay edición Ay, ya Qué paño conozco de esas cosas, pi Ya, muy bien Este, ¿y qué opinas? A ver, ahora que ya tienes un poco de seguidores Gente que te admira por tu forma de ser Por tu nat... Me aparece por la hueva Por tu naturalidad Le gusta tu forma de ser a la gente Ah, no ¿Qué? Ellos creen que tú eres... O sea, ellos te ven así en cámaras Pero tenemos una duda Porque queremos saber si es que tú eres así en la vida real Así Ah, también soy así No, pe, tan imbécil No, pe Ah, no tan imbécil Menos imbéciles en la realidad Acá... Exageras Acá exagero, pe, pero en la realidad... Más tranquilo Así también, pe, loco, pero más o menos Más o menos, más o menos Regulato Ah, muy bien Contigo no me apreso los otros, vos se me llevan a la pila Ya, a ver, muy bien Otra pregunta Ya, muy bien Este, hay otro acá Mauricio... Mauricio, acá Mauricio pregunta ¿Eres pingón? Confirma, pe, mano 17 centímetros 18, 19 18, 19 centímetros Ya, pues mide Sí, a lo medico la regla de fierro así de este tamaño Te gusta mucho mostrar tus músculos por lo que veo Te gustan tus coquitos ¿Te gustan tus coquitos? No, antes los tenían más marcados, hoy se han borrado Se han borrado Se sentían más claros, pe, causa Ahora se han borrado porque falta de entrenamiento Antes entrenabas Antes entrenaba en Don Perra, pe Don Perra, ¿quién es Don Perra? Mi perra, pe Muy bien, acá la primera pregunta dice ¿Qué te encanta de tu hermano? ¿Tienes hermanos? No, hermano No, imbécil ¿Tienes hermanos? No, hermano Ya, ya Sí, sí, tengo Si tienes, ¿qué te encanta de tus hermanos? Este huevo es un... Sigamos, sigamos Segunda pregunta Bueno, vamos a repetir la pregunta ¿Qué te encanta de tu hermano? Lo divertido que es, pecaosa Lo divertido que es Lo amable, pecaosa Acá milagro Lo bueno Escucha, pimbésil Ah, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, soy un mal entrevistador Estoy pisando a las palabras de mi compañero interrumpiendo Vamos a dejar que fluya Sigue, sigue ¿Ah? Siga Ah, que es... ¿Qué iba a decir, malvire, ya? No, no, pero Ah, que es buena persona, pecaosa Ya Acá... A él le gusta el nepe Nada más Se me chupa la p*** de la tía ¿Por qué no duermes, Mouly? Acá mi amigo ha notado que tienes ojeras ¿Por qué no duermes? ¿Duermes o no duermes? Es que en la noche veo... No, es que... No sé, casa Hay días que me da sueño Tempranito a las 5, no mape Y hay días que no Me cago hasta las 2 Acá mi casa se... Sebastián dice... Oh, qué chucha te mete, mierda, droga Bueno, Sebastián dice chupapinga Sebastián dice chupapinga ¿Qué le quieres decir a Sebastián? Sebastián dice chupapinga Me lo habrá chupado, pecaosa Ya, muy bien Lucas Javier, a ver, pregunta Página favorita de Nopor... Gá Página favorita Apura, huevón Son más como mierda de preguntas Toda la tarde no vas a estar cagándote de risa, huevón No sé, me voy a reír, me pego, huevón Pongo una pregunta, te cagas de risa 10 minutos, concha de tu... Ya, avanza, pula Ya, eh... X videos, pecaosa Ya, recomiendas esa página Ese, y el otro, el otro, el otro Los otros, x, 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 x El otro El otro, el otro, el otro es Razer, pepapi Razer Sure Yeah, yeah Claro, hoy sale el pelón El pelón Claro, peco la chaca de lente Ahírá Ahí Muy bien, muy bien, muy bien Acá este, un... Es un influencia para los jóvenes Que ir dando sus recomendaciones De qué tipo de página visitar Muy bien Como es tu relación con Cholo soy? Ya ¿Cómo es tu relación con Cholos hoy? Somos unos chuchas, pecasas. Ah, somos unos chuchas. Somos unos chuchas. Ah, ya, ya. Nada más que decir. Nada más. Ah, ya. Ya, güey. ¿Cuánto tiempo pasas en el baño en un día entero? Sé que eres pajero. Traficando rimas otra vez. No, casi no soy pajero, güey. No soy de jeje, jeje. No soy yo. ¿Eras? No, tampoco. Ah, nunca, nunca. Yo soy un niño indefenso. ¿Niño indefenso? No, un niño que no sabe de eso, pecasas. Ah, ya. ¿Niño indefenso es...? Ah, no, me voy bien. Entonces, un niño... ¿Cómo es esa, güey? ¿Inocente? Un niño inocente. Ah, ya, tú eres niño inocente. Perfecto. No mucho, no mucho. ¿Ahí está bien? Sí, sí. Acá, muy bien. Es que me duele el culo, güey. Es que todos creen que esta güey tiene una tabla. En vez de tener una tabla, tiene un hueco, güey. ¿Cuál es una tabla, peces? Ya, 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 ya. ¿Serás stripper de grande? No, mano. ¿Por qué no? Que no, pego. ¿Sabes qué es ser stripper? Si peces que bailan a la flaca... Oh, esta güey ya no vale, ya, güey. Ya no vale esta mierda. Muchos pesas, pego. Gordo. Una tabla, no. ¿Qué va a ser? ¿Le meto esto? Una tabla, trae, paposo. Que así todo el estado. Ya avanza, papi. Acá te entrevistamos, papi. Ya. Tengo un lunar, te lo enseño. Mira, a ver. ¿Qué pensabas? ¿Qué te voy a enseñar este? Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dice? ¿Por qué? Dice, ¿cuántos años tiene tu prima? Prima tengo... ¿Cuántas primas tengo, pe? Una nomás tengo. ¿Una nomás? ¿Qué los cuantos son? No, no. No conozco. Una nomás yo. ¿Y a cuántos años tiene esa prima? Treinta tiene. Treinta. ¿Está rico o no está rico? Está la hueva. Está la hueva. Ya. Cala. ¿Por qué eres tan gil? No sé, hijo. Soy así, ya, pe. ¿Qué quieres que haga? Soy chivolo, pe. ¿Es verdad que Cholo soy abusaba de ti? No. Yo abuso de él, baby. Yo abuso de él. Dice, ¿eres virgen? Sí, malo. ¿Se la mamaste a Centurión? ¿Quién es Centurión? No sé. ¿Quién es Centurión? ¿Quién es Centurión? ¿Quién es Centurión? Dice, no sabe. ¿Cuántas flacas tienes? He tenido dos pecados, en realidad, pe. ¿Cuántas? ¿Dos he tenido? Dos, pe. Ya, cuéntanos, pe, un poco de ellos. No, no quiero contarte. Ya, ya. Si una persona mata a un asesino, ¿es un asesino más o un asesino menos? ¿Cómo, cómo? Si una persona mata a un asesino, ¿es un asesino más o un asesino menos? Ya, otra pregunta. Ya, ya, ya. No, pero eso está mal, pe. Eso de los... Ese es... En los... Es... ¿Ya? Ya, güey. Eso no, pues... Puta, no puedes conectar una oración con cha de tu madre. Ya, güey. Ya, güey. Eso se lo... Uno no puede tomar con sus propias manos. Ya, güey. Ya, ya, ya. Di lo que quieres decir. Yo sé que quieres decir que uno no debe tomar con su propia justicia, con sus propias manos. Claro, pero eso queda en la policía, ya, pues... Ah, ya se queda en la policía, muy grande. Claro, pues... Si tu hermana está desaparecida debe esperar 24 horas primero, imbécil, ¿ya? Ya, ya. Ya, ya, pues... No, no era la pregunta. La pregunta es si una persona mata a un asesino. ¿Es un asesino más o... No, pero está mal, pe, cabrón. Está mal, güey. ¿Quién es enamorado? Vamos... Vamos, chaval. Otra pregunta, otra pregunta. Y otra pregunta. ¿Qué es lo que quisieras estudiar? ¿Qué es lo que quisieras estudiar? Como el niño polla, pe. No. No. ¿Qué quisieras estudiar? Hable, pedile a la gente. Eh... Eh... No sé, con Tobía. Tobía, tú ya no sabes. No, no, no. Yo, puta, cuando estaba en primaria pensaba ser futbolista, pe, cabrón. O sea, llegar a la alianza de los menores, pe. Yo. Pero no pude. No pude, pe. Ya, como no pude, iba a estudiar gastronomía, pe, pues, me acargo al examen y se apostó para el otro año. O ya no hay examen, ya creo. Porque está re, hijo de puta. Ya, avanzo. Algarrobina. ¿Cómo es, eh? Algarrobina. ¿Qué tiene? Mi pene en tu vagina. ¡Oh! ¿Así dice? No. ¡Chistado, se está despesito! ¿Es verdad que perdiste la virginidad con Dora la Exploradora? Babosazo esa pregunta, yo. Dile, dile. No, no. ¿Quieres ser youtuber? No, casi, amiga. La pinga la youtuber. Ya, ya. Aquí no quiere que te sueltes tu real ga. ¿El real ga? Ga. Acá, a ver, otra pregunta. ¿Cuánto cobras? Por hacer un evento, cualquier cosa así. O por cacharlo a su vieja adhesión. ¿Cuánto cobras por cacharlo a su vieja? ¿Cuánto cobro? Sí. 50.900 dólares, pecado. Ya, muy bien. Acá está dando su precio, mi amigo Mouly. Se ha votado como tapir, peo. Ah, ya. ¿Cómo haces para conquistar a las chicas tan rápido? No sé, digo. No, no, pe. O palomita, no. Ya, otra, otra. ¿Es cierto que serás el niño polla peruano? Claro. En España es el niño polla, ¿no? Acá, ¿qué serías? ¿El niño pene? Ah, no, porque en España polla es la jerga, ¿no? Pene es el nombre real. Entonces, ¿qué serías? ¿El niño pinga? ¿Niño pichula? ¿Qué serías hoy? O no, rompas la silla, huevo. ¿El niño pichula, pe, no dices? El niño pichula, ya, muy bien. ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Cómo fantasía sexual? ¿Sabes qué es fantasía sexual? Es, este, tu sueño, pe. ¿Con quién quieres cachar así? Ah, allá comía mal. Malcoba, pe. Malcoba, ¿qué es lo que se llama? Madre mía, mal. Ya, otra, otra. No voy a cali, hijo, pe. ¿Qué es lo que se llama? Ya. A ver, ¿cuándo naciste? Cuando naciste, ¿no liaste al doctor? En vez de que él te naliara a ti. No vamos a juzgar. ¿Sí, es verdad? No sé, yo, si puta no tenía ni conocimiento, ni empecil. ¿Qué parte fue más difícil de grabar en el libro de la selva? Ni una, papi. Ni una. Mauli, ¿cuál es el verdadero primer recuerdo que tienes en tu vida? ¿Qué es lo que más recuerdas? Así, de más niñito, más niñito, lo más niño posible, lo más bebé. El primer recuerdo que tienes de tu vida. Puta mía, espérate. Cuando te encontraste con Balú. Estás pensando en lo más lindo, imbécil, y tú estás usando Balú. Espérate, pecada. A ver, espérame. Amás, soy imbécil que está grabando, está muy mal. Ah, ya me acordé cuando me caché tu hermana. Mauli, ¿qué se siente ser más pingón? Escucha. Mauli, ¿qué se siente ser más pingón? Parte 2 va a haber de esto. No, no, pepapi. Parte 2, ya muy bien. Parte 20, si quieres. Me da mano su culo, imbécil. ¡Pasa, pep! Espérate, pepongón. No, no. Dice, ¿qué se siente ser más pingón que cholo soy? De una, pepapi, choque de espadas. Ay, ya. Yo le ganaba a pep en choque de espadas, pep. Le ganaba, sí o no. Nada, mano, solo quiero que la cagada de Mauli, ¿qué dice? Quiero que la cagada de Mauli me salude. ¿Ya? Un saludo, a ver, tienes que mandar un saludo para este chico. Elber Diego. Saluda. Un saludo para Elber Diego. Está ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Por qué es tan gil, tu hermano? A ver, es un besito. ¿Por qué es tan gil, tu hermano? No sé, pregúntale a él. Bendíceme, Mauli, dice, ve. Aquí, Mac, Mac, Gu. Te bendicen el Espíritu Santo, amén. ¿Cuántas veces fumas al día? No, fumo, cabrón. ¿Por qué te gustan tanto las pingas? Esa es la primera pregunta, ¿no? Ay, no, no, no. ¿Te la jalas pensando en Kiko? Respóndeme, papi. No, cabrón, no, no. ¿Cuántos años tienes? Yo te calculo entre 9 y 30 años. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Has violado a tu perro? No me veo. ¿Ah? No me veo. A ver, chico, concha tu madre. ¿Qué se siente ser más cachero que tu hermano ma... Que tu hermano mayor? Muy rico, pecado. ¿Por qué eres tan jeropa? Nada, no, no. ¿Eres feliz, hermano? Sí. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es estar junto a tu familia, pe. ¿Eso es felicidad para ti? Pe, eso no me veo. Abaz, abaz. ¿Quieres ser profe como tu hermano? No, acá solo profe me digan a la pinga. ¿Admiras a tu hermano? Claro. Yo me la pinga, pe. Mully, ¿verdad que tu viejo es Vizcarra? ¿Cuándo va a salir la otra película? Ah, no sé. Ese pede, me caché tu hermana parte 2. Luis, a ver, ¿cuántas veces te pajeas al día? Ni una, no, no, no me pajeo. ¿Te la jalas? No, dices, ¿no? No. ¿Una rutina para tener cocos, pe, mongol? Oh, no, es que como yo soy delgado, al hacer ejercicios, puta, correr, así, entrenar, así, fútbol, estos se marcan más rápido, pe, y los gordos que, puta, son gordos, tienen caga en su barriga, ¿ya? Es más difícil, puta, un año para que salgan sus cositas, pe, y no sé, digo, pero yo, puta, ya donde mi chico no lo tenía muy marcado, pe, entrené, comencé a entrenar, puta, ahí se marcaron, y después dejé, como entré, puta, estaba entrenando en un equipo, en un equipo, en un equipo seis años, ya, pues, ahí se marcaron, pero después que dejé de entrenar, dejé de... Oye, no puedo aguantar, estar serio, porque ya, sigue, sigue, pe, mongol. Se borraron, ya no se notan bien, se notan poquito, pero ya se están borrando, ya. Ya. ¿Cuál es tu futbolista? ¿Cuál es tu futbolista favorito? Cueva, pe. Cueva. Centella. Cueva y centella. Cueva, pe, porque escucha, escucha, escucha centella. Cueva es tu futbolista favorito porque escucha centella. No, mentira. La mejor cosa soy yo, pe. Ah, tú. Claro, pe, yo me miro, pe, ca, ve. Ay, pero no, pe, de los que juegan en la liga profesional, ¿cuál es tu futbolista favorito? ¿Tú qué sabes, pe, de fútbol bastante? Tu hermana, pe. No, es un nombre, pe. Pues mejor cosa para mí, mi puta inquebrada rompe, rompecadera. Así de toda la historia ya, a ver. Maradona, pe, ca, o sea. Maradona, pe, ca, o sea. Ya, ahora en la actualidad... Messi, pe, o sea. Messi, pe, ca, o sea. ¿Alguna vez has ayudado con ideas creativas para los videos de tu hermano? No, poco, poquito, puto, uno por ciento, pe, tú has dado todo, pe, ca, o sea. A ver, ¿alguna idea que hayas dado? Cachar. Cachar. ¿Qué te gustaría estudiar? Ya, 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 ya. ¿Eres cabro? No. ¿Inmaduro? Sí. Ya, ¿cada cuánto tiempo te pajeas? Ya que dices que no te pajeas todos los días. No, no me pajeas, pe. Ah, ya. ¿Cuándo tomas control del canal de una vez, pe, mongol? Ah, no, Cachar, no. Acá, Natalia, este, ¿hay varias flacas? No, Cachar, no, no. Hay varias flacas que están preguntando si estás soltero. ¿Estás soltero? No, estoy con mi perra ahí. No, no, estoy, estoy. Estoy solo, bro. ¿Estás soltero? Sí, pero. ¿Qué opinas de mi relación con Dayanita? Ah. ¿Y otra pregunta? Mi relación con Dayanita, yo te he quitado la virginidad, pe, papi. ¿Cuántos años tiene que ser? Bueno, ya está abierto, ya. Dice, acá otro está preguntando, ¿qué haces aparte, en cuarentena, qué haces aparte de webbear? ¿De webbear? Sí. Mira, acá en cuarentena estoy haciendo, estoy viendo animes, cosas. Veo animes, juego, pe, juego en mi celular, juego, es decir, PCP, en Play 2, hay para jugar en celular también, pe. Ya. Y juego con el perro, PCP, o sea, con el perro, con tu hermana, con tu vieja. O bueno, la clavaste vivo. Primer buen chiste, primer chiste que lo clava bien, causa, me sorprende, eh. Me sorprende, solo. Pa, 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 le metiste, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. ¿De qué raza eres? Acá pregunta. Ni una casa. Mucha gente, hay mucha gente que se burla de ti, ¿qué quieres decir? Las que me llegan a la pinga, PCP, que te llaman. Me llegan a la pinga. Los que se burlan de ti, hermano. Claro, PCP. Ya, muy bien, ya escucharon. Le llegan a la pinga. ¿Por qué ya no sales en el libro de la selva? No sé, pero tú eres el productor. No, no, ¿por qué te cambiaste al libro de la chacra? Y no sigues en el libro de la selva. Ah, no, puta. No sé, acá se me digan a la pinga. ¿Cuántas flacas has tenido dos, dices, no? Ya. ¿Cuántas veces cachas al día? No me he cachado hasta ahorita, gordo. Ya. ¿Cachas o te cachan? Ni una de las dos. Ya. Cacho, cacho. ¿Por qué te dicen? Yo cacho. Yo, yo. ¿Por qué te dicen Mowly? No sé, tú me has puesto Mowly. Ah, porque me parezco al Mowly, pede el libro de la selva, pi imbécil. Ahí ya. En tu cole, dice, ¿por qué eres tan cachero? No sé, pues la naturaleza me ha hecho así, papi. ¿Eres chupapinga? No, pasa. ¿En tu cole no te joden por los videos que sales? No. No. ¿En qué año comenzamos a poner tu canal? Hace dos años. Ya, pues, yo he hecho el año pasado. Recién este año estaba comenzando a salir tus videos, ¿sí? Sí, pero hay uno que ya salías. Ya, pero no me decían nada. No, no, no decían nada. A mí me apoyaban, me decían. ¿Qué te decían? Es que el puto, el puto ya me apoyaban casi. ¿Qué te decían? Cacho, no te hermano. Bueno, vamos a dejar las preguntas hasta ahí. Ya habrá una segunda parte porque hay un montón de preguntas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Adiós. Hay un montón de preguntas que faltan y, pero, vamos a cortarlas ahí. Adiós, putitas. Habrá una segunda parte de la entrevista, capaz mañana, capaz pasado mañana, no lo sé. Pero, bueno, hoy el video, no sé cuándo salga, pero ahora lo estamos grabando el 20 de mayo. Y la gente no sabe que José Antonio hoy 20 de mayo cumple. Es su cumpleaños. Así que vamos a dar palmas, fe. La producción acá te ha hecho recordar. Acá te han traído, te han regalado un polo. ¡Cállate, manita, mi polo impici! No, pe, pero pa' que piensen, pe. Ay, ay, ay. Siéntate, siéntate. Ya, muy bien. Este acá te mostré un polo. Este me está en cuenta. Un polo más para tu colección. Aquí está el polo del Barcelona. Pa' probarme, pa' probarme. Del mejor jugador que dices que admiras. Siéntate, siéntate, acá está el Barcelona. ¿Para de pimpes? Oh, no salgo, ¿eh? Sí, siéntate, siéntate. Espera. Ahí está, para que te lo pongas. ¿Qué opinas de la gente? Te vamos a traer un regalo, los seguidores, los seguidores. Los seguidores del canal te han dejado dos regalitos, aparte del polo del Barcelona. ¿Quieres ver? Sí, sí. Aparte del regalo del polo del Barcelona, la gente, hay un seguidor también que te ha hecho un regalo. A ver, a ver, impici. Que te ha hecho esta imagen. Ah, de pim tu papina. ¿Qué opinas de esta imagen que te ha hecho? A ver. Quisiera que fuéramos como Mowly y su polo, para no separarnos nunca, bebé. ¿Qué? ¿Qué pasa? La verdad, pedra. Yo, cuando tú has reaccionado a esto de acá, la gente no la ha visto realmente. Tú te has cagado de risa, la verdad, ¿no? Tú te has cagado de risa cuando has visto este meme, ¿no? Sí, pecaza, la verdad. ¿Quieres agradecerle a la persona? Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué lo ha hecho? Kevin lo ha hecho, me parece. Kevin, está pulenta tu webata. Dile, pe. Kevin, está pulenta tu webata. Dile, dile, pe. Está pulenta, está choi tu meme. Va, tráelo, pe, para enseñarlo así. No, que ya lordito ahí sale, pe. Yo lordito, pe, y sale. Impecil. Dile ahí, agradecele, agradecele. Agradecele, pe, que te ha hecho tu meme, agradecele. Papi, gracias por hacerme famoso, uno. Y bueno, acá están, acá están los regalos que te hemos traído. No sale, ahí está, muy bien. Acá hay una torta que te trajo los seguidores del canal. Te han regalado esta tortita. Gracias. A ver, vamos a ver cómo grabarte bien. Lo abrimos, lo abrimos. ¿Quieres abrirlo? Esto de acá lo sacó. Pero es que también te hemos traído otro. ¿Sabes? No, no. Dos tortas te han traído los seguidores aquí, de tus seguidores, hermano. ¿Qué les quieres agradecer? Ah? ¿Agradecimiento? Gracias, pe. Ábrelo para que la gente piense. ¿Qué es que es mentira la gente? Aquí está, muy bien. Feliz cumpleaños, Antonio. Mira, ve. Ahora que pongan Mowli, Antonio. Mowli. Acá hay otra, ve, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ponla, ponla ahí. Cuidado, cuida, cuida. Ah, disculpa, disculpa. Qué bono. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. También otro. ¿Qué dice? Feliz cumpleaños. Acá dice feliz cumpleaños. José. José, mira, ve. José, no. Puta, muy palta ese nombre. Ya, muy bien. Despídete de todos los seguidores, por favor. Chao. Tu puta, te está llamando. Se hace mal, vamos. Oye, quítate, quítate. Oye, ¿qué? No, es pa' mí? Sal, cucho. Toma, cucho. Pati, socate, 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 socate. Te vamos a regalar a ti, imbécil. Ay, pa' mí, picazo. Salo. Te va a caer. Oye, a ver, lo sé. Ah, me escuché, compadre. Oye, a ver, lo sé.